Cuando pongo esto en el calendario, empiezo y acabo. Y lo entrego como esté. Y evidentemente después será mi cliente o mi empleado o lo que sea el que me diga, pues mira, esto me ha gustado, esto se puede mejorar. Pero no tener miedo de crear, medir y aprender. Crear, medir, aprender, sacar cosas al mercado y cuanto antes recibir el feedback de la persona que te lo tenga que dar, ¿no? En este caso. Aquí lo difícil es empezar, porque claro, la gente es como, es que estoy muy liado, no puedo pararme una hora a planificar. Si ahora está muy liado y no tienes tiempo para nada, es cuando más tienes que parar, coge un folio y anota todo lo que esté en tu cabeza, porque ese estrés que genera las tareas dando vueltas en la cabeza o en una lista de tareas, pues es agobiante, ¿no? Entonces, sácalo todo y empieza a priorizar. Y entonces a partir de ahí vas planificando el día.